La Astrid de hoy en día es una mujer con metas cumplidas, con metas por cumplir, luchadora, emprendedora, es una mujer que le apuesta al cambio, que quiere aportar desde lo que ella vivió a las demás personas. Pues la percepción que tengo de ella es que ha sido una joven que se ha esforzado por salir adelante. Para mí ha sido un motivo de orgullo por el proceso de superación que ha tenido. La Astrid que llegó era una niña que en medio de todo, pues, la vida se había encargado de mostrarle, pensaría yo, que muy pocas oportunidades. Pues, hoy la veo ya como una persona adulta, decidiendo por sí misma, siendo autónoma, con sueños, con ilusiones, con la esperanza de una vida, más a mediano y largo plazo. Y ahora Astrid, pues, ahora Astrid es la mamá de mis hijos, es mi esposa y es, de hecho, es como todo. Para mí, mi vida personalmente es todo. Yo tengo 21, acabé de cumplir 21. Antes era una persona que le gustaba mucho, sí, estar libre, hacer lo que se me daba la gana, sí. Estar con los amigos, amanecer hasta el otro día, no ir a estudiar, consumir drogas, tomar. Pues, ella tuvo una adolescencia un poquito complicada, porque desafortunadamente los hijos, hoy en día, se dejan influenciar por otras amistades y a veces no le hacen caso a los papás. Vendía drogas, no me importaba lo que la gente me dijera. Quería hacerlo de mi vida, sí, quería hacer lo que yo quisiera. Pues, cuando yo la vi por primera vez, era una niña así que andaba por ahí para arriba y para abajo. Una niña prácticamente, pequeña, sin orientación. Era una adolescente insegura, con pocas habilidades sociales, que no pensaba en su futuro, tenía mucho miedo al cambio. No tenía un proyecto de vida. Yo siempre le decía que tenía más un proyecto como de muerte, porque ella decía que por todas las liebres, en el idioma de los chicos que tenía, o por todos sus enemigos, o por todas las cosas que había hecho, no iba a avanzar. Mi hermana y yo, como siempre desde pequeñas, mis hermanos siempre estuvimos ahí como involucrados en la parte de la droga, porque mis papás sí, vendían eso en la casa y nosotros siempre viendo eso, entonces, de una u otra manera, digamos, como a salir involucrados también con esas cosas. Pues, traté de pronto de ser amigo de ella, de poder ayudarle. Principalmente, de pronto, las cosas empezaron más con la hermana, que ella era la más interesada, de pronto en ese momento de cambiar, de buscar una mejor alternativa, así, porque los papás estaban privados de libertad y ellas dos estaban, prácticamente ellas eran las que respondían por ellas mismas. Pasaron como unos cuatro años y, esto, ¿qué? Yo llegué al programa de responsabilidad penal de Corpo Aces. Astrid no llega por primera vez al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el mes de agosto del año 2010. Ingresa por el presunto delito de hurto calificado y agravado. Los psicólogos, las trabajadoras sociales me ayudaron, me motivaron también. Pues, hubo siempre también una lucha porque, sí, yo no quería dejar el consumo. Estuve también viviendo en la calle uno de un tiempo. Consumí bazuco, pepas, marihuana, perico, boxer, de todo esto. Llegué a probar la heroína en dos ocasiones. Una niña que se encontraba en estado de vulneración de sus derechos, no tenía garantizado su derecho a la educación, su derecho a la salud por el problema del consumo de estupefacientes, y también la remitimos al programa de la EPS para que se manejara el proceso de desintoxicación por el consumo. Corporadas de CELA es un programa de responsabilidad penal para adolescentes, que es de parte del CESPA, que el CESPA es como la Fiscalía de Menores, y también está involucrado el ICBF. Las estrategias que nosotros prácticamente hemos implementado han sido estrategias donde los enganchamos por medio del arte, del deporte, la cultura y la recreación. Desde ahí hace que el chico se enamore prácticamente de asistir a los programas que les oferta el bienestar familiar en el caso de externa vulneración, pero los de responsabilidad penal sí que es una medida, pues también a pesar de que es obligatorio, tenemos que enamorar al chico para que venga, reciba la atención y pues reciba también el tratamiento que es como un tratamiento ambulatorio. Estos profesionales dedicaron a pensarse en algo diferente, una obra distinta, una obra basada más en la humanización de las relaciones entre seres humanos. En el momento en que ingresa ella a la institución, lo primero que se hace es todo el proceso de adaptación, que acepte la medida, la modalidad de atención, y ya lo que es el proceso de intervención como tal desde mi área, primero es que aceptara que había una problemática de consumo que no le permitía avanzar en la estructuración de su proyecto de vida. Cuando Astrid ingresa al programa, ella ingresa pues realmente con muy pocas redes para poder trabajar, pues sus papás se encontraban en la cárcel, la única persona con la que contaba era su hermana, la cual también pues estaba, consumía drogas. No es fácil para un ser humano salir de la problemática de las drogas, pero ella le puso todo el empeño máxime si nosotros vemos la realidad de donde ella viene, el contexto donde ve al papá y a la mamá que lamentablemente también inmersos en su problema de consumo, viéndolos que el modus operandi o el modus vivendi de ellos era pues lamentablemente el tráfico de estupefacientes para poder subsistir en el medio donde vivían. Desde la institución lo que tratamos de hacer fue resignificar sus redes, empezar desde Corpo Aces a demostrarle el cariño y a convertirnos en, tratar de convertirnos en un apoyo para ella. Y pues podemos contar también con el apoyo de Charles, él pues fue una figura muy importante. Fue un momento en que entonces ya cuando nosotros dos tuvimos la oportunidad de estar los dos, de trabajar los dos, pues de yo conocerla y darme cuenta que, o sea, que ella verdaderamente era una buena persona, que tenía todas las capacidades para salir adelante y que de pronto las cosas en las que ella estaba era porque también a veces la vida uno lo lleva a esas cosas, pero fácilmente ella podría salir porque tenía también en su mente que eso no es lo que ella quería. El proceso fue un proceso más de acercamiento, un proceso más de humanización, de generar oportunidades, de creer en ella, de ofrecerle otras formas para poder tener experiencias distintas a las de los contextos violentos donde ella se desarrollaba, la oportunidad de brindarle cariño, sí, como una red de apoyo quizás para ella. Astrid lo que necesitaba era que alguien creyera en ella, que alguien le diera una segunda oportunidad y ella la encontró a través del deporte que es su fuerte, es donde construyó ella su proyecto de vida. A mí me hizo cambiar pues los sueños, el deporte más que todo, porque desde el 2 de mayo del 2013 decidí, tomé la decisión de no consumir más. Pues es una forma de canalizar como la energía que nosotros en sí como que nos caracteriza. Las ganas siempre de estar haciendo algo, de estarme involucrados en algo y de competir. Somos como espíritu siempre competitivo y de pronto bastante deportivos, sí. Pronto si no existía de la lucha tendría que haber sido el arte, el dibujo, algo que verdaderamente nos ayudara también a canalizar como la energía, así como la pasión que nosotros nos hace, sí. Porque de alguna manera o de otra, como que el que uno se haya criado en un ambiente donde las peleas son algo muy común, entonces esto nos nace como un deseo siempre de competencia, entonces la lucha como que canaliza eso, porque nosotros no lo estamos haciendo por pelea, ni le estamos haciendo daño a nadie, sino antes al contrario, hemos podido representar al departamento. Y todo lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en ser lo mejor. Sergio, mi entrenador, siempre también como que me apoyó mucho en esa parte. Siempre nos motivó a mi hermana y a mí a que siguiéramos el deporte, que lucháramos por las cosas que quisiéramos, que con la disciplina y con el orden se puede lograr todas las cosas. Entonces con el deporte, pues eso fue lo que me motivó a mí. Uno a veces en situaciones extremas logra conocer la otra persona que está dentro de uno. Y yo pienso que en el caso de Astrid, al verse en esa situación en las que ella estaba y también ver el apoyo que recibía de otras personas, siento que le permitió hacer un paralelo. Además de la capacidad de resiliencia que tiene ella, o sea de sobresalir, favoreció mucho ese umbral, pero pienso que es algo muy individual. No todos los seres humanos, pues les puedo decir yo, que si llegamos a un umbral de sufrimiento, vamos a dar esos resultados. En el caso de Astrid, siento que sí, y es porque ella tiene todas las características de una persona resiliente. En la subdirección trabajamos todos los días de manera incansable por los muchachos, desde diferentes frentes, desde diferentes enfoques, buscando siempre un proceso muy fuerte de articulación con las diferentes entidades que conforman el sistema. Deporte, cultura, con educación, con salud, para que realmente ellos tengan segundas oportunidades, que es lo que finalmente necesitan. Que buscamos que aquellos niños, niñas y adolescentes que entren a nuestro sistema sigan o reciban por primera vez todos los derechos y toda la oferta institucional. Entonces, ¿en qué trabajamos? Procuramos que si están en medidas no privativas o en medidas privativas, reciban la oferta desde diferentes entes del Estado. Y nosotros hacemos parte de un sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Qué es lo que buscamos? Transformar la vida de los niños, niñas y adolescentes que entran a nuestro sistema. Que tengan un proyecto de vida que después de cumplir la sanción que ha sido ordenada por el juez, puedan realmente transformar su vida, encontrar qué es lo que quieren en su vida, trabajar, estudiar o incluso identificar algunas cosas que ellos ni siquiera sabían que eran buenas para eso. Entonces, ¿cómo crean su proyecto de vida? Transformamos la vida de ellos y así aportamos a cambiar el mundo. Cuando llega el programa y se empieza a estudiar esos antecedentes y se ve que ella practicaba un deporte que tenía reconocimiento a nivel departamental, pues lo primero que se hace es decirle, oiga, ¿por qué no retomamos eso? ¿Qué necesitamos para retomarlo? Dejar de consumir. Ok, entonces hagámoslo. Para mí la lucha significa como, no sé, eso es como mi estilo de vida, porque eso es lo que a mí me gusta. Todos los días que yo me levanto me la paso pensando en que quiero volver a entrenar para poder entrar a la Selección Colombia, ir a participar en Juegos Centroamericanos, Panamericanos o llegar a unos Juegos Olímpicos. Para ella ese ir allá al coliseo era como hacer algo en el día, al menos algo, algo por el día, sí hacer algo al menos, como por ejemplo un muchacho cuando dice hoy voy a estudiar, todo el día estudia hacer algo, en ese momento para Astrid de pronto la lucha representaba hacer algo, aparte de pronto estar por ahí y no hacer nada. Lo que pasa es que uno tiene que hacer intervención basada en lo que le gusta a los chicos. No es lo mismo estar en un escritorio y echarle el discurso y decirle, oiga, venga, piensa en usted, a decirle, bueno, sé que le gusta, le gusta el deporte, listo, practiquémoslo, le gusta bailar, bailemos, pero todo con un sentido. La institución de una u otra manera ha buscado estrategias alternativas dentro de la intervención. Uno da unas herramientas, por ejemplo, para que la gente mejore su calidad de vida, aprendan a contemplar otras posibilidades en su realidad, pero la ocupación adecuada, el tiempo libre siento que favorece mucho más. El arte, el deporte, la cultura y la recreación hace parte porque es algo que a ellos les gusta, les atrae y como no son artistas, pues quieren apostarle a que ellos quieren aprender. De hecho, pues también hacen parte de presentarse en escenarios donde se sienten importantes, donde los aplauden, donde las familias los pueden ver que, a pesar de que no le apuestan, ellos los ven en un escenario y ahí está mi hijo, ahí está mi sobrino, ahí está mi nieto, ahí está mi familiar. Si uno se siente útil y se siente feliz dentro de algo que uno haga, favorece mucho más, sea el deporte, sea el arte, sea la música. Y en el caso de Astrid, el deporte a ella le auto firmó muchas cosas, sobre todo la parte de su autoestima, de su seguridad y siento que eso fue como esa palanca que ella necesitaba para recuperarse también. Y después viene ya lo que nosotros buscamos, que es engancharlos a la educación, a la preparación para la vida laboral, porque ya se dan cuenta que es necesario. Hacemos un aprestamiento por medio del arte, de la cultura, de la recreación, ya ellos solitos se van enganchando en las otras estrategias que también son importantes para la vida de ellos. El deporte es una solución también para poder sacar de este flagelo de las drogas a los jóvenes. Cuando yo salí de prestar servicio, yo volví al coliseo a entrenar, luego de dos años. También me estaban ayudando, me estaban patrocinando, y fue ahí cuando yo voy por primera vez a Astrid y estaba con la hermana. Yo lo conocí hace como nueve años más o menos. Sí, lo conocí allá en el coliseo de lucha y pues él era el que nos ayudaba, a mi hermana y a mí a salir de allá en la Fiscalía Menor, del Césped. Y se hacía pasar por nuestro hermano. Y él fue el que nos llevaba también a vivir allá en la casa donde la mamá de él. También nos motivaba, a mi hermana y a mí a la iglesia, que fuéramos la iglesia y esas cosas. Yo empecé a asistir a una iglesia, entonces hacíamos células, nos integraron entonces un día relacionándonos con la hermana, con ella, hablando allá en el coliseo. Indagamos sobre la iglesia, sobre las cosas de Dios y eso, entonces de alguna manera ellas se interesaron en aprender. Yo empecé a dejar el consumo también poco a poco, digamos de un día, porque eso no es fácil, dejar el consumo de un momento para otro. Pero poco a poco lo fui dejando, digamos una semana dejaba de consumir, y volví otra vez, recaía, después poco a poco hasta que ya lo dejé definitivamente. Ya llevo, voy para cuatro años sin consumir. Astrid es un gran ejemplo de superación, que en medio de las dificultades, inclusive nos enseña a nosotros, los que nunca hemos tenido ese tipo de problemática compleja, los que no hemos tenido un ejemplo negativo, digámoslo así, de los padres, porque en el fondo tampoco podemos juzgar a los padres de Astrid. Nos motiva mucho es que ya ella, digamos, está acá en su hogar, tiene sus hijos y sí, eso es lo más importante, o sea, digamos que ella pudo salir, no quedarse ahí en esa, en ese fondo. Es la oportunidad para decir a las personas que la lucha es personal, y que dentro de esa lucha están todos los seres humanos que nos quieren, y en ese sentido Astrid tuvo personas que la querían, solo que a veces por las situaciones que vivían no se dio cuenta y no les permitió ser lo que querían ser, o el mismo contexto no les permitió ser los seres humanos que realmente son y que sienten hacia los demás. Es como los santanderes me echaba para adelante, y lo que se ponga en meta de aprender, lo aprende y lo hace. Mientras ella siempre esfuerza lo que quiere y lo hace, entonces yo creo que ella tiene el futuro, creo que a veces pues sabe que la vida toca luchar para vivir, para sostenerlo, entonces no podemos meternos de lleno en el deporte, pero ahí la oportunidad, creo que puede ser una buena representante, o así una buena representante también. Hoy en día puedo decir con mucha satisfacción de que Astrid Joana cumplió con los cuatro procesos penales que se le iniciaron el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que cumplió con las indicaciones del programa que se le brindó a través de Corpo Ases, ya hoy en día es bachiller, está iniciando su proceso de educación superior, se dedicó al deporte. Yo les digo que luchen por sus sueños, que en esta vida no hay nada imposible, pues el que puede dejar las drogas puede hacer cualquier cosa, lo que él quiera, porque el que puede dejar la droga es capaz de lograr todos los sueños, todos los sueños que yo tenga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.